Dice 3 cargas positivas de 5 nanoculombios cada una Como veis la creatividad de los que ponen los problemas es Elige una figura, un rectángulo, un cuadrado, un triángulo y pon carga Y pone el número y ya... Tres cargas positivas de 5 nanoculombios cada una de ellas Se encuentran en los vértices de un triángulo equilátero De 12 centímetros de lado Ya a 12 centímetros ya os diré lo que es Un día Voy a poner aquí Yo le voy a llamar a B y C Yo soy fan de las letras más que de los números 5 nanoculombios Y esto os mide 0,12 Y me dice hay el campo eléctrico en el punto medio De uno de los lados del triángulo ¿Qué lado cojo? ¿Este, este o este? Este no Pues... Si está lo mismo Entonces, el campo de esta sobre una carga de un coulombio que estuviera aquí Iría para acá, ¿no? Yo no Porque es positivo y la repele El campo de esta sobre esta iría para acá Y el campo de esta sobre esta iría para acá Y como están a la misma distancia ¿Sabéis lo que os digo, no? ¿Sabéis lo que os digo, no? Que esto lo va a calcular ¿Eh? Esto lo va a calcular Tu tía Rita Yo no lo voy a calcular Yo voy a calcular Pues estas dos anulan Si lo vais a hacer en un examen Lo ponéis E, B y E, C Tienen el mismo módulo De distintos sentidos Así que se anulan Y punto Y al que no le guste Que vaya tirando Y ahora E, A sería K Por la carga 5 nano Partió la distancia al cuadrado La distancia no la sé La tengo que calcular Esto mide 0,12 Esto mide 0,6 Por Pitágoras 0,12 al cuadrado es X al cuadrado Más 0,6 al cuadrado Con lo cual Aquí es la raíz de 0,12 al cuadrado Menos 0,6 al cuadrado Si veis la solución Se pone a hacer 20.000 cosas Yo ya te digo Yo Tengo una vida Entonces Ya le hemos liado A par de ellos No estoy aquí No me decís las cosas Si no me doy cuenta yo Pues nada Sé que así nace Tení dos opciones Ustedes que creen Que le gusta más A un físico Esto o esto A un físico esto O a un ingeniero esto Pero nosotros Como estamos haciendo física Pues Además como está al cuadrado Ya queda más Más chulo El signo Yo el signo Lo veo por el dibujo ¿Vale? La va por abajo Pongo un menos aquí Otra vez Otra vez Oh Tú verás Como yo me levante Digo Como yo me levante Estoy de pie ¿No? Newton Particulón Es una operación vectorial Entonces habría que hacer Producto escalar Y sería El coseno del ángulo Que forma esto Con la dirección Que uno a los dos La dirección Que uno a los dos Es esta Y esto forma 160 grados Con la dirección Así que voy a poner Coseno de 160 Menos uno Pero Eso cuando veamos Los primeros ejercicios A mi día de agosto Cuando empecemos a repasar Veremos los primeros ejercicios Y dirás Tú Ah vale Eso era lo de Vale Vale Pero no No Venga Me pide Potencial eléctrico Lo mismo Potencial eléctrico Más fácil ¿O no? Potencial más fácil ¿Vale? Pues el potencial Hay que tener en cuenta Vectores Ni chorrada de vectorines Que el potencial En el punto D Que le voy a llamar Que no lo he llamado E Ya está Llevas tres Cuando llevas cinco En plan te doy Tú verás De A sería Ay Gregorio Yo es que Venga Lo voy a operar Pero vamos Porque me había pillado Débil Pero ustedes Si deberían Hacer las operaciones Que luego Con la falta De práctica Y la tontería Luego van en el examen Y te equivocan Una operación Y la lías parda ¿Qué era? ¿Exponente nueve o menos nueve? Que me dio la perola ¿Eh? Menos nueve, ¿no? La K ¿Cómo? Muy mal, ¿eh? Vortaje en voltios Y luego me preguntan Como veis Todo el cidazón Todo el caballo y rey Hay el punto En el que El campo eléctrico Es cero Vamos a ver ¿Cómo lleve los triángulos? ¿Bien? ¿O no? Hay un punto Hay un punto En el que El campo creado por este Por este y por este Se anula Este va a ser No Este 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 es el primer punto Hay un punto ahí donde La fuerza con que empuja este La fuerza con que empuja este Y la fuerza con que empuja este Se anula Y se supone que tenemos Ya Bagaje matemático suficiente Para no tener que hacer Para no tener que calcularlo ¿Cómo se llama el punto? Varycentro ¿Vale? ¿A qué En qué posición está el varycentro? A un tercio de altura ¿No? Pues ya está ¿Seguro? ¿Un tercio de la altura? Pues entonces el punto sería Depende de donde pongamos El origen Si ponemos el origen aquí Sería el punto cero Y un tercio de la altura Que la altura era esa Sería Raíz de tres Partido de cincuenta O sea Tres raíz de tres cincuenta Partido de tres Pues ahí se anularían los tres Y ahí en el libro Son dos líneas El varycentro Ya está Nada No hacen nada Por simetría En uno en el varycentro Eso es lo que pone Te fastidia mucho